Música Que sea motivo para esta conversación con ustedes queridos amigos La muerte de un gran señor y de un gran banquero Juan María Robledo se ha ido de entre nosotros Pero nos ha dejado sus virtudes, su talante Y su amor por una profesión que ejerció por el tiempo de 40 años ¿En qué consiste ella? El banquero exactamente no hace nada Se limita simplemente a hacer posible todo lo que se hace en una organización social Sin banquero no es siquiera concebible La economía como la conocemos en los países capitalistas Y en los países socialistas en todas partes En el estilo tradicional del banquero Era un hombre que guardaba las cosas de los demás Y las ponía a buen recaudo para que después vinieran a reclamarlas Después con la aparición del dinero y del circulante El banquero cuidaba el dinero y el circulante Pero tenía que darle un destino No solamente para atender con el producto de su actividad Que consiste en dar créditos Los costos que asume Sino para darle una rentabilidad al capital Porque ahí es donde viene La otra etapa de la vida del banquero Quizás la más delicada y la más compleja Que es mover toda la economía de un país La economía de un país se mueve a través de dos factores fundamentales El capital o el crédito Sin el banquero contemporáneo Ni hay acumulación de capitales Ni hay otorgamiento ni circulación del crédito Pero no solamente eso El banquero cumple otra tarea Que con el curso de los años Y con el desarrollo de la tecnología aplicada a la banca Los banqueros se dedicaron con frenesí A estudiar las posibilidades del desarrollo tecnológico Para poder cumplir su tarea Que es poner en relación Y en relación productiva A todos los agentes económicos de todo el mundo Ustedes se habrán preguntado Por ejemplo ¿Cómo es posible que una persona en Medellín Tenga contacto con otra persona en Vietnam O en la Alemania O en cualquier otro lugar de la tierra? ¿Eso cómo es posible? Respuesta A través de los bancos Y a través de un sistema De otorgamiento de créditos Que no puede descansar en la confianza Que se tengan las personas Que están en el extremo de una relación Porque no se conocen Porque no tienen ni idea de quiénes son Ni en qué mundo trabajan Esa relación de crédito se establece A través de los bancos Y luego cuando llega la hora De cumplir las obligaciones Y de recibir el producto Del crédito que se otorga O de la venta que se hace Es el banquero El que es el intermediador de los pagos En síntesis Sin banquero no hay sociedad Sin banquero no hay vida Es posible que en muchos sectores Se desestime la actividad del banquero Y se llegue a odiar al banquero Porque cobra Es que cobrar siempre es incómodo Comprar siempre es difícil Y pagar muchas veces es doloroso Pero el banquero Es el que está más allá De esas reacciones espontáneas No solamente de la sociedad De cada miembro de la sociedad En particular Que puede tener respecto al banquero Molestias o porque le cobra mucho O porque le cobra tiempo O porque hace esto o aquello Que le puede inquietar Pero volvamos al tema Sin el banquero No hay sociedad contemporánea No hay y no puede haberla Ese trabajo del banquero Es un trabajo oscuro Es un trabajo difícil Es un trabajo complejo Prestar no es prestar dinero Y prestar bien Es todo un arte Es toda una ciencia Por eso hemos dicho una y otra vez Que en los bancos y en los quirófanos No puede haber aprendices En los bancos y en los quirófanos No puede haber sino grandes expertos Es por eso que hemos defendido La profesión del banquero Una profesión, repetimos Definitiva para la vida social De una importancia trascendental Se la reconozca o no se la reconozca Como se lo merece La vida del banquero Esa tarea de prestar ¿A quién se le presta? Alguien diría espontáneamente No, se le presta Al que tiene una buena garantía Eso no es verdad Eso no es verdad Eso es una equivocación La garantía es un elemento Necesario e indispensable En una relación crediticia individual La garantía es un desastre A nivel colectivo El banquero que tiene que hacer efectiva Una garantía Tiene que admitir Que se ha equivocado Que fracasó Que dio un crédito mal otorgado La garantía del banquero Es la capacidad de pago Del que recibe el crédito Del que recibe el servicio Ese es el éxito del banquero Recibir oportunamente lo que entrega Porque esa es la manera De darle dinámica De darle impulso De darle vida A una economía Para la que el banquero vive Y por la que el banquero vive Eso tiene que examinarse en profundidad Y tiene que examinarse en profundidad La profesión La capacidad de trabajo La preparación del banquero Y su probidad absoluta El banquero ve pasar por entre sus dedos Todo el dinero de la sociedad Y debe respetarlos Porque a la sociedad Le corresponde tenerlos El banquero recibirá un premio Que es su salario Su justo salario Que debe ser un salario importante En retribución De todos sus desvelos Y de todos los riesgos que asume Pero el banquero Tiene la obligación De ser el hombre más probo Más pulcro Más diáfano De todos los agentes Económicos De una sociedad Que difícil La tarea del banquero Y que grande Es esa tarea Cuando se cumple A lo largo de los años Porque hay un factor fundamental En la vida del banquero Que hay que destacar ¿Es posible Aprender Todo lo que hay que aprender De banca? En la teoría Si En la práctica El banquero no aprende Si no siendo banquero Es con los años Con los que el banquero Se perfecciona Aprende a comprender El corazón humano Aprende a entender La vida social En la cual Está inmerso Y sin la cual Su tarea es imposible El banquero Debe ser un hombre Experimentado Por eso Los banqueros De profesión De larga profesión Son tan respetados Y tan significativos En la vida social Juan María Robledo Pasó 40 años Al servicio de Colombia 40 años En todo tipo de banca En la banca de inversión Es decir En la parte De la actividad bancaria Que se dedica A formar capitales Y a poner esos capitales Al servicio Del desarrollo económico Y en la banca Que se llama comercial Que antiguamente Era una banca De corto plazo Y que hoy se volvió Una banca De todos los plazos Lo que significa Una banca De todos los riesgos Una banca De todos los asuntos Nadie Conoce mejor El corazón del hombre Nadie Conoce mejor A una sociedad Nadie Conoce mejor Sus virtudes Y sus defectos Sus calidades Y sus condiciones Que un buen banquero Por eso dijimos Muchas veces En nuestras conferencias Tantas veces dictadas En todos los países De América Latina Y en algunos de Europa Y en los Estados Unidos Que la figura Del buen padre De familia Que tiene nuestro código civil Para hablar del paradigma Del buen comportamiento Debía sustituirse Por la figura Del buen banquero Un buen padre De familia Hoy No conoce La vida económica Con la profundidad Con el conocimiento Con la Entereza Mental Que se necesita Para el efecto Por el hecho De ser buen padre De familia ¿No? El buen padre De familia Tiene que ser bueno Pero además Tiene que ser un experto En los negocios sociales Para que los capitales Estén bien manejados Para que el dinero Esté seguro Para que la gente Esté tranquila Y vaya a un banco Y le entregue el dinero Al banquero Con la seguridad De que ese es su dinero No se va a perder Y que tendrá Una rentabilidad adecuada Y que llegado el momento Tendrá Lo más indispensable Que necesita Cualquier empresario En el desarrollo De sus negocios Un crédito oportuno Un crédito bien otorgado Un crédito tan generoso Y amplio Como su negocio necesite El buen banquero Que difícil es serlo Que alta misión La que tiene El buen banquero Por eso En defensa De esa profesión Maravillosa De esa institución Indispensable En el desarrollo De los pueblos En esa defensa De una institución Que en Colombia Se ha distinguido Por su solidez Por su transparencia Por las condiciones Que debe tener Una buena institución Bancaria En cualquier parte Del mundo Por todo ello Tenemos que destacar La vida del banquero Y la vida De los bancos Colombianos Y eso a propósito De que se nos ha ido Uno De los mejores De ellos Seguramente El grupo Aval Encontrará Un gran Vicepresidente Ejecutivo Para el Banco De Bogotá Seguramente Seguramente Las juntas directivas En las que participaba Juan Manuel Juan María Robledo Tendrán Excelentes directores Pero Un personaje Como Juan María Robledo Una persona De sus calidades Y de sus condiciones No se repiten Con frecuencia No se pueden repetir Porque son Únicas E intransmisibles Se nos ha ido Un gran colombiano Se nos ha ido Un gran banquero Dicho sea En su homenaje Y en homenaje De la profesión Extraordinariamente Importante Y decisiva Para el porvenir Del país Que es la profesión Del banquero Es porque decimos Estas palabras Este homenaje Rendimos este homenaje Hacemos este tributo Y los invitamos A todos ustedes A que comprendan La importancia Que tiene Disponer A la mano De un buen banquero Día Un gran Gracias por ver el video.